¡Suscríbete al canal! Cuando te lo compres, ha salido 6 ya. Exacto. A lo mejor no, ¿sabes? Ha salido el T40. Madre mía, Rubenillo. ¿Vamos? Bueno, va. Está esperando a ver si sale uno nuevo. Sí, en parte sí. Hijos de puta. ¡Hijos de puta! He echado el dominó, he estado en cuenta. He flipado, he flipado. Cabrón. A pastar todos que hablan. A ver qué pasa. A ver, no, que si nos quedan muy atrás. Vale, es verdad. A ver. No, espérate, espérate, espérate. ¡Hola! Por mirar atrás. Por mirar atrás. A ver, no, no sé. ¡No, que me ha pinchado las ruedas, hija de puta! ¡Jodete! ¡Jodete, Rubenillo! Me ha pinchado la puta rueda. ¡Jajajaja! Y me quiere matar, y no puede. Y me mata el Rubenillo ahora. ¡Toma ya! Sí, 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 sí. Impresionante. Y ahora no cojo al puto. Me ha puesto las ruedas, puta. ¡Mierda, que veo! ¿Se escucha? Si es que voy con una rueda pinchada. Pues repárala, Melón. No, porque al todas vez me pillas. A ver, te hace compañía. Pero si te voy a pillar igual. Cuando pilláis algún gol o algo, te vas a ir. Cuando me coma una mina aprovecho. Aquí está Rubenillo y se va a caer aquí. Mira como sabía que iba a haber una... ¡Me lo paso con las ruedas pinchadas, niño! ¿En serio? Yo no, yo no No, no me lo he pasado con las rodas, pinchas Yo ni sin pinchar ni sin pinchar, esto no se puede pasar eh A ver Vale ¿Qué mierda es esto? ¿Qué ha pasado? ¡No me salí al final! No me lo puedo creer tío ¿Qué pollas ha pasado tío? A mí no me ha llegado tío ¿El qué? No, 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 es que no sé por qué hemos espawneo a Abel y yo a la vez Y haberse subido encima de mi coche Sí, sí, estaba encima todo el rato Hasta que hemos cogido la rampa Joder, chaval Aguanta muchísimo, que cosa más rara ¡Pero qué puto asco! Es que le quería montar Pero escúchame, puto Rubenillo, te me has adelantado desgraciado Le había tirado yo una ahí La luz no vuelve a superar a la maestra Madre mía Qué puto asco Uy, parece ser que casi hago las guardas Pero no ¡Uy! Casi pero no, eh Sí, venga, yo creo que en esta ya no lo pasamos, eh Sí, sí, sí ¡No! ¿Pero por qué cojones me voy siempre hacia la izquierda tío? ¿Simple? ¿Qué haces? Era para Ruben Era para Ruben Cabrón Eh, vamos Vale ¿Por qué me matáis, tío? Pero a ti no, eh Es que tienes una suerte, macho, para pillarla No es suerte, pero si estoy detrás Yo, por ejemplo, ahora sé que detrás Está el Ruben ¿Sabes? Yo hago así ¿Pero qué hacéis, tío? No, no, es que tampoco trae tanta gracia Madre mía Llevo no sé si cuatro veces Para encoger la rampa Abel Es lo que tiene jugar con el gremio No, no, es que yo también puedo tirar minas Pero hasta aquí, tío No, el gremio no Porque yo... Yo nada más que masco Vea que me quedo sin patria en los cascos Me cago en todo Aprovechar para hacer espalda y todas esas cosas ¡Mierda, pene! ¡Hostia, culo! Me he puesto roberillo de mierda ¡Ahora ya está! ¡Mierda, pene, hostia, culo! ¡Hostia, culo, eh! ¿Sabes? Parece como los chiquillos, ¿no? Cuando dicen ¡Culo, caca, pedo, pis! ¡Ah! ¡Ha dicho puta! ¡Ha dicho pene! ¿Vale? Es que hay gente que ya se la pasa y no me hace gracia Pues no sé quién se la pasa porque yo Eso digo yo Ya, ya, ya La vez se ha pasado ya ¿Te ha pasado, Abel? Pero estoy haciendo una esta que flipas ¿Va a la cerda? ¿En serio? ¿Va a la cerda, tío? ¡Sí! ¡Los dos a la vez! ¿En serio lo habéis pasado, hijos de puta? Dios, Rubén Pero es que lo bueno no ha sido eso Es muy pesado, Rubén, tío Lo bueno no ha sido eso Es que me he quedado en mitad de la rampa ¿Sabes? En la que hace el último giro Sí Y he cogido Me he parado Me he dado la vuelta Y he saltado en punto Hijo puta ¿Cómo? Pues nada, Flo Estamos tú y yo aquí Sí, yo creo que estoy más yo que tú, pero bueno No, no, yo estoy aquí detrás de ti, desgraciado Sí, yo estoy muerto y explotando por una escalera ¿Y tú? No me hace gracia que me has matado Yo estoy cayéndome todo el rato de la espiral esa de los cojones ¡Ay! ¡Se la vi! Eh... ¿Por qué voy segundo? Porque la velva primero No, yo voy tercero Los cojones Voy tercero ¡El Stratus se la va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y no ha dicho nada! Parguela Parguela, pero me lo he pasado hace media hora, chaval Si acabo de entrar en la vuelta 2 hace un rato ya Me va a dar cuenta ahora que iba a seguir No te preocupes, yo lo retendré Flo, seas hijo de puta ¡Se la ha pasado otra vez, hijo de puta! ¡Se la ha pasado un minuto! Se la ha pasado otra vez, se la ha pasado otra vez A tope, eh A tope, chaval Pues yo no me lo paso ni una Pero no tienes... Puta gracia Se ha quedado y me cago en el puto Abel, ya me ha reventado ¡Ja, ja, ja! Y yo a él, tranquilo, ya Está condicionando mi vuelta rápida Vamos a ver, vamos a ver Si, compañero, no lo entiendo ¿Voy a tener que ponerme cabrón o qué? Claro, claro Vamos a ponernos cabrones Saca, saca a las minitas a pasear, hombre Lo intentará Venga, vamos a ponernos cabroncetes Venga, Abel ¿Y los haces? Es que Ruben y yo no se entera Hostia Hostia puta Que me he colado entre medio de las dos rampas estas Yo no me lo puedo pasar ni una puta vez Yo ahora tampoco porque no llego, ¿sabes? Es que no me lo paso, o sea, siempre hago lo mismo Todo el rato igual Madre mía Madre mía, Slow, tío Qué pisao que es con las minas Tres que ha dejado seguidas Es la primera vez... Sí, sí, pero para matarte, eh Porque estás muy cansino, eh Sí, sí Claro, claro, claro Es que sí, es que... Lleva mucha ventaja Ya llevas, llevas Ponte en medio de la rampa, Slow Lo voy a hacer Lo voy a hacer ¡Noooo, tío! Hostia, que se podía haber hecho una guarraza de campeonato, eh ¿Ah, sí? ¿Cómo, cómo? Pero hubieras quedado guarrao Claro, claro Míralo Que me ha pillado ya el ruberillo de los cojones Los cojones de ruberillo ¡No, oh, oh! Míralo Y me deja una puta mina el cabrón Te vas a cagar Te vas a cagar Cagarte te vas... ¿Estás seguro de que quieres una guerra? Míralo, ya está el otro El pesado del Flow ahora ¿Seguro? ¡Uy! Ese es una puta... ¡Ah, hijo de puta! He reventado a Rubenillo Vale, bien, bien ¿Pero cómo? Porque el Flow... El... Al Strato aún no se le había activado No le había dado tiempo ¿Pero cómo? Es como una mina ¿Pero cómo? ¡No! Al lado del punto, al lado del puto punto, tío No lo puedo creer No me lo puedo creer No te preocupes No te preocupes No te preocupes Y ya te lo vas a pasar más A no ser... ¿Pero cómo? ¡No! ¡Hala! Que casi me lo paso Puto cabrón de mierda ¿Qué te crees que me voy a comer tu c4? Si, te lo vas a comer tarde o temprano ¿Pero cómo? Vale Puto Rubenillo se lo va a pasar ¿Sabes? Ah, no, esa es la Abel Que va primero ¿Pero cómo? ¿Qué es el Abel? Es el puto Abel No te voy a matar Estratus ¿Qué quieres? ¡Silencio! Ay, ya está Pesado que es por el silencio este ¿Pero cómo? ¡Ah! ¡Quita, cabrón! Míralo Hijo de puta Y me tira pa' abajo ¿Me has tirao? ¿Pero cómo? No, tú no Has sido un Rubenillo Te he metido un poco De que flipas Empujando con la fuerza Exacto Dios, has reventado mi c4 en el aire ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Porque es el gremio ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Se puede hacer una cerda que alucina Pues yo no sé cómo No, yo no he hecho la cerda ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? A ver, hermano Tienes un mechero Vale, estoy yo solo que otra vez, ¿no? O sea, aquí yo estoy solo Viene gente, se va Yo sigo aquí solo y así ¿Pero cómo? Vale, espera, espera, espera Vale, la meta está aquí ¡No! ¿Pero cómo? Madre mía, puto Rubenillo Estás pillando a Granel, ¿eh? Ya Hasta luego, Margelón Está ahí, pillando, pero vamos El Abel va a reaparecer en tres, en dos, en uno ¡No! ¡Hijo de puta, tío! ¡Taskai, te mata! Le he metido con mi cadáver, ¿sabes? Buenísimo Abel ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Oba, jódete! ¡Adiós! ¡No puede ser, tío! Sí, sí que puede ser, tío ¿Me ha matado? Mirad que sí me ha matado ¿Pero cómo? Estaba haciendo ese, a ver si no me mataba Y me ha matado Me ha tirado una mina Chaval Me ha tirado una mina, tío Me ha tirado una mina Puto Abel de miedo O sea, me ha visto Stratus O sea, he cogido meta Me he dado la vuelta Me he puesto el revés en plan película Le hubiera tirado un C4 del revés Y justo explota con un C4 de Abel No, no, un C4 no Ha sido un misil Con una mina de Abel Con una mina de Abel Y me cae en toda mi cara Y con su cadáver me mete a mí en la meta ¡Adiós! ¿Qué pasao? Todo cabrón con suerte Oye, ¿qué haces? Bajo el del coche ¡Bajo el mar! La 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 Estaba la bujía un poco suelta Y digo, voy a echarle aquí un poquito de carburación Y me metió abajo Y estaba ahí limpiando la bujía Con las cuarentas de culata Te gusta meterte por debajo, eh Sí, sí A él le gusta revisar los bajos No se ríe, qué caros Si el premio vuelve a quedar por encima una vez Siempre, siempre Es que… Jaja Siempre Jaja Jaja